¿Qué vamos a hacer y qué hicimos en Final Fantasy 7 Remake? En el anterior stream estábamos en el episodio 18, completamos el 17 también, con tres bosses y demás, pero eso creo que fue hace dos, de hecho. Empezamos el capítulo 18, sí fue hace dos, lo de los tres bosses. Empezamos el capítulo 18, empezamos con un evento con las motos y demás, huyendo del edificio Sinra. Tuvimos un boss, de hecho, en la propia moto, y al final del camino nos esperaba Sephiroth. Y nos esperaba, nos esperaba, he dicho, nos esperaba tras un portal, un portal que tenemos que decidir ahora si cruzar o cruzar, porque es lo que hay que hacer. Pero podíamos esperar a curarnos en el banco, que había justo la autopista por arte de magia, han puesto justo un banco ahí y demás. Entonces, pinta a final del juego, pinta a combate final. No sé si al atravesar el portal va a haber una zona enorme y va a durar tres horas, o va a haber solo el combate final y va a durar 30 minutos. Así que no sé cuánto va a durar este stream. Capítulo 18, allá donde conduzca el destino, autopista de Midgard, fin de la autopista, reanudar partidas, sí. Vamos a ver si acabamos hoy el juego o qué, porque esto tiene muchísima pinta a final del juego. Combate final de primera parte del juego. Sí, de primera parte de... Ah, bueno, he pillado la referencia, pero sí, de primera parte del remake. Sería. Pero si ese... No voy a hacer ese spoiler. Esto lo tengo altísimo. No voy a hacer spoiler de otro juego, pero creo que entendí tu referencia. Vale, ahora lo que pasa es que el mando no... Ah, no me dejan cambiar la cámara. Vamos a hablar con todo el mundo otra vez. Cloud, vamos. Ha dicho hayakuiko, o sea, date presa. Ahora el mando se mueve solo. Puto mando de mierda. Vale, a ver, señor perro, ¿qué tiene que decir? Pero eso es todo el mundo, ¿no? Complicada mierda. Y a Eris. Ok, pues llega el momento. No sé si... No he configurado nada de materia fuera de cámaras, ni dentro de cámaras. No he configurado ningún arma dentro de cámaras, ni fuera de cámaras. Vamos a ir a pelo, tal cual. Da igual, sí, es tan normal. Me voy a pasar igual. Espero que no se ponga a hacer mierdas por si se lo mando durante el combate contra Shihiroto, o que se me apague, o cualquier mierda. Vamos a ello. ¿Yukuu? ¿Kai? ¿Yukuu? ¿Yukuu? Ah, he dicho que sí. Vale, pues no funciona. Kabe, usted está bien. De hecho, lo hace suerte. ¿Has paseado a los otros? ¿Kaiuu? ¿Kaiuu? ¿Yukuu? ¿He dicho que sí? Ahora que lo pienso, el perro... Bueno, da igual, da igual, da igual. Le voy a hacer posible spoiler. De lo original, porque de aquí no sé qué va a pasar. Esto es completamente diferente. Esto ya os digo que en el original no pasa, pero nada de esto. ¿Y Barret qué piensa en sus entrañas revueltas por la Masamune o algo? Le han curado hasta la ropa, lo sé, cosa. ¡¿Qué?! ¿Está acos con nada el cabrón? ¿Qué parece que se ve o no lo ve? No, no lo ve. ¿No? ¡No! ¡Vamos! Es el mismo que el del mapamundi del original, pero remaqueado y le se queda guapo. Guardando no apagas a sistema. El cruce del destino. Exactamente lo que dice Tarex. Barat tiene una hija, supongo que plantear la casa de esta mierda con una hija por ahí debe ser difícil. De hecho, es un terrorista que se juega la vida poniendo bombas y demás. Y ya ha puesto en peligro antes a su hija, de hecho, y no sabe si va a volver cuando hace todo eso. Es una movida. O sea que no va a haber combate... ¿Es zona o es combate final directo? Hostia. ¿Te imaginas que pasa clase central por tanto fuerte? Ah, hubiera sido curioso. Combate 1 contra... Eh, eh, me acabo de recordar esto. Combate 1 contra 1 contra Sephiroth. Lo quiero. Lo quiero. Combate 1 contra 1 contra Sephiroth. Claro, sería un eventito de correr pulsando un botón, ¿no? Ey, ¿qué pasa Kike? Muy buenas, tío. Justo se acaba de ir la luz y digo, como se juega la play y justo al acabar el Final Fantasy VII Remake me pego un tiro en la pelota. O sea, más que nada porque es tuya. O sea que... Pero bueno, vamos a ver si hay combate final o hay zona entera final. A ti también, por aquí igual. Vale, entonces... Ah, entonces se ha ido en todo el pueblo. Se ha ido en todo el pueblo porque tú vives a la otra punta. O sea... O sea, Eris, tú. Todavía sigo esperando combate 1 contra 1. Tienen que dármelo. Tienen que dármelo. A saber cómo acaba esto. No sé si... Lo he dicho. No sé si va a durar esto en 3 horas porque vaya a ser una zona gigante. O vayamos a tener solo un... Un combate contra un boss y ya está. Pero están separados ahora. O sea que... El combate 1 contra 1 puede que se dé. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo de canteo. Creo que está muy alto el juego, ¿no, gente? Creo que lo tengo súper alto. Veo los niveles y apenas se me oye, creo. Ok. Vale, todo leído. Ahí está. Midgard con el sector 7 destruido a la izquierda. Todo esto está lleno de eco. Se supone que... Protegen el destino, pero... Están yendo todos a la especie de... Cosa chunga esa por la que se han nacido esos filotantes. Y todo esto es completamente diferente a la original, así que no tengo ni puta idea de qué va a pasar. ¿Boss enorme? ¿What? Voy a inventar esto, no jodas. Pero voy a pelear contra eso. ¿Qué coño es eso? Pregunta 100%. O sea, esto se lo han sacado a la mano. Oh, ya sé lo que es. ¿Qué dices? Creo que ya sé lo que es. Esto es un arma. Es lo... De ese tamaño es lo único que se me ocurre. Pero no es ninguno que yo haya visto antes. ¿Qué mierda es esto? Tiene sentido porque los ecos se están reuniendo alrededor y se supone que los ecos responden a la voluntad del planeta. Y las armas responden a la voluntad del planeta. Arma es un concepto que no hemos visto en el remake todavía, así que puedo hablar sobre él porque no os dice nada. Si no... Si no os digo nada más. Aunque igual muteo esa parte para el YouTube. Vale, entonces tenemos solo a Klaus. No sé si tengo tiempo para hacer esto, pero quiero mirar el paisaje si es que tengo tiempo. Estamos, hemos atravesado el portal Tochungo ese y estamos en una especie de plataforma por encima, aún por encima de la placa de Midgard. Y hay una especie de victo enorme Tochungo. Esto tiene que ser un arma. Pero no es... Se me ha apagado el mando. Puta mierda de mando, macho. Con la fe. Con la fe. Gracias por ver el video.